Dichoso el que tiene en ti a su fortaleza Alguien tiene que decirlo con toda la fe y gritándolo En medio Dichosos, dichosos Dichoso el que tiene en ti a su fortaleza Alguien tiene que decirlo con toda la fe y gritándolo En medio Dichoso el que tiene en ti a su fortaleza Alguien tiene que decirlo con toda la fe y gritándolo Dichoso el que tiene en ti a su fortaleza Dichoso el que tiene en ti a su fortaleza